Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la segunda edición de Conexión Total. Pasemos a la información de este martes 13 de julio. Fue designado como nuevo jefe de jurisdicción sanitaria número 2 con base en Tampico, José Alfredo López de León, quien a partir de la mañana de este martes se encuentra despachando en esta área atendiendo los temas que se quedaron pendientes tras la salida de su antecesor Ernesto Lavín Hernández, quien fue removido desde ayer. Con este cambio del titular prácticamente terminó la toma de las direcciones de los centros de salud de la zona y de la propia jurisdicción sanitaria, por lo que retornó la normalidad. Hay que destacar que este es uno de los sexenios donde más cambios de jefes de este departamento se han dado, siendo Ernesto Lavín el séptimo que logra echar el sindicato de esta dependencia por sus presiones ejercidas en los últimos cinco años y medio. En más información, la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado pugnará en coordinación con instancias homólogas de otras entidades para solicitar a la Federación detenga el envío de reos federales a penitenciarías estatales. José Ives Soberón Tijenina afirmó que se carecen de las instalaciones de máxima seguridad que requieren la atención de estos internos. A pesar de que el gobierno de Felipe Calderón tiene en marcha al menos tres proyectos de edificación de centros federales de readaptación social con el actual programa de combate a los delitos, se han encargado de enviar detenidos a instalaciones estatales. Señaló que han insistido a través de las reuniones del Grupo de Coordinación Interinstitucional que la Federación se responsabilice de internos correspondientes a su ámbito de competencia. Esto luego que se diera a conocer las cinco prisiones de máxima seguridad instaladas en los estados de México, Jalisco, Tamaulipas, Nayarit y Veracruz. Se encuentran saturadas con más de seis mil internos. En más noticias, luego de asegurar que en dos semanas dispondrán de los resultados totales de la evaluación de daños ocasionados por los fenómenos meteorológicos a viviendas en Tamaulipas, el ITABU aseguró que no permitirá abusos en la recepción de apoyos del Fonden. Homero de la Garza también es director general de la institución. Aseguró que serán muy estrictos en la valoración de los daños con la finalidad de evitar que los recursos destinados a solventar los problemas de las familias tamaulipecas no lleguen a sus destinatarios. Informó que hasta el momento la dependencia envió al territorio afectado 63 brigadas de evaluación de daños y consideró que a más tardar en 15 días tendrán los resultados. Por último, reconoció una ardua labor en la que habrán de realizar las brigadas, por lo que consideró dos semanas suficientes para concluir estos trabajos. Continuando con la información, los derechohabientes del Infonavit que resultaron afectados por el huracán Alex podrían recibir hasta 600 mil pesos como concepto del seguro de daños ocasionados por desastres naturales. Así lo dio a conocer Francisco de la Rosa Buenrostro. El delegado de la institución señaló que se encuentran preparados para atender las solicitudes de los acreditados damnificados en las zonas consideradas actualmente devastadas y de riesgo. El funcionario reveló que uno de los principales requisitos para acceder a este beneficio que otorga el Instituto es mantenerse al corriente en el pago de sus créditos. No obstante, señaló que aquellos que por alguna situación presentan retraso en sus pagos se pueden acercar para reestructurar créditos y posteriormente analizar la viabilidad de accesar a este beneficio. Explicó que se entrega la documentación a la aseguradora, se envían peritos especialistas que realizan el evalúo de daños y se entrega el cheque por los daños ocasionados por la naturaleza. En la nota deportiva, alentada por el éxito de la Copa Mundial de Fútbol, Sudáfrica se postulará como sede de los Juegos Olímpicos del 2020. El Comité Olímpico Sudafricano dijo el martes en un comunicado que supervisará formalmente una candidatura a los Juegos del 2020. Su intención es ofrecer una ciudad de categoría mundial, capaz de ser sede de los primeros Juegos Olímpicos realizados en África en el año que ya mencionamos, manifestó el director ejecutivo del Comité Tuvi Ready. El anuncio se produjo dos días después de la culminación sin tropiezos del primer Mundial del Fútbol jamás efectuado en África. El presidente del Comité Olímpico Internacional, Jaques Rose, quien asistió a la Copa Mundial ha dicho que en una candidatura sudafricana sería bienvenida. Se ha especulado que si Sudáfrica lanza su candidatura probablemente postule a Durban, que tiene un moderno estadio, el Mosés Movida, construido para el Mundial y un aeropuerto nuevo. Cabe mencionar que Roma es por ahora la única ciudad que anunció su candidatura para el 2020. Hasta aquí la información, muchas gracias por su atención. Les recuerdo que tenemos una cita en la próxima edición de Conexión Total. Soy para Mercado, pásala bien. Hasta la próxima.